A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR, en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este Espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles nos acompaña Néstor Tobar, y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR 750. 9 con 12 minutos de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas, explicó que el pasado jueves 17 de febrero el Consejo Municipal del Libertador aprobó sin ningún tipo de consulta conformar una comisión para cambiar los símbolos municipales de Caracas, siendo esta encabezada por la alcaldesa Carmen Meléndez, concejales del PCV e instituciones como el Archivo General de la Nación o el Centro Nacional de Historia, los cuales son controlados ideológicamente por el régimen de Nicolás Maduro. Un acto de desagravio y de defensa de nuestros símbolos municipales. Vimos como el Consejo Municipal de Caracas el pasado jueves decidió una comisión para cambiar los símbolos municipales, cambiar nuestro león, que esté expresado no solamente en el equipo de Bébol, sino en el escudo de armas de nuestra ciudad, cambiar el himno de Caracas compuesto por Chelinque Sarabia. Chelinque Sarabia acababa de morir, y el Consejo Municipal ni siquiera respetó eso e instauró una comisión para cambiar los símbolos municipales, para cambiar nuestra bandera vinomito de nuestra querida ciudad de Caracas. Esto lo están haciendo de forma inconsulta, traicionando nuestra memoria histórica. Además, decirlo claramente, esta comisión no es nada equilibrada, porque está expresiva por Carmen Meléndez, la alcaldesa del municipio de Libertador, pero hoy solamente concejales del PSU, solamente incluso instituciones ligadas al gobierno de Nicolás Maduro y no están instituciones académicas, como debería ser la Academia Nacional de la Historia, o lo que es la Escuela de la Historia de la Universidad Central de Nación y los distintos intelectuales. El león de Caracas nosotros lo llevamos tenido en nuestra sangre, en nuestra alma, porque es nuestra historia, que tiene casi 500 años. Caracas no va a dejar perder nuestro símbolo, porque la realidad es esta. El Cerro El Ávila es el Cerro El Ávila, no es el Guaraira Repano. En otras informaciones, el alcalde del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, Manuel Valles confirmó este miércoles que la tarde de este jueves reabrirán la frontera con Brasil por Santa Elena de Guayrén. Valles señaló que está previsto que la reapertura de, o se dé en horas de la tarde del jueves, y que los detalles de cómo será el funcionamiento se darán a conocer tras una reunión con el gobernador Ángel Marcano, quien ofrecerá las directrices. Para pasar por la frontera con Brasil, la cual tenía dos años cerrada por la pandemia del coronavirus, será necesario mostrar el carnet de vacunación. Mientras que el paso fluvial por el río Arauca, en la frontera con el amparo, en el estado Apure, con la ciudad de Arauca, se encuentran cerrados desde ayer miércoles 23 de febrero, producto de un paro armado que comenzó a ejercer la guerrilla del ELN en Colombia hasta el día sábado 26. Esta situación ha afectado la movilización de personas por el cruce informal. Por ejemplo, la señora Leidis Moreno afirmó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que se afecta a la compra de alimentos y el traslado de niños venezolanos que estudian en Arauca. Moreno teme que la situación del paro se pueda complicar porque la notificación es de tres días, pero se escucha que lo van a volver a poner después de esas fechas. Entre tanto, INAT autorizó este miércoles una nueva ruta semanal entre Caracas y Madrid que será cubierta por la aerolínea Air Europa. Tras una reunión con los directivos de la aerolínea y las autoridades aeronáuticas, su presidente Juan Teixeira informó de la habilitación de esta nueva frecuencia de vuelos que permitirá fortalecer las conexiones aeronáuticas de Venezuela a nivel internacional. A través de Twitter, el Instituto precisó que Air Europa contará con una frecuencia semanal de vuelos la cual permitirá establecer una mayor y mejor conectividad entre Venezuela y España. En enero, el Instituto habilitó la ruta aérea Caracas-Madrid que está suspendida a raíz de la pandemia. Y en otras informaciones, el reciente balance realizado por la ONG Foro Penal Internacional señaló que contabilizó 238 presos políticos en Venezuela. De esa cifra, se desprende hasta el 21 de febrero de 2022. 225 son hombres y 12 son mujeres, 107 son civiles y 131 son militares. 237 son adultos y un adolescente. En otras noticias destacadas, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OSHA, reveló que el mes de enero el 50% de los migrantes atravesaron el tapón de Darién de la frontera entre Panamá, Colombia y Colombia, procedentes de Venezuela. De acuerdo a las autoridades panameñas que informaron al organismo de la ONU, los migrantes venezolanos superaron a los haitianos como el principal grupo que transita por el peligroso tapón del Darién. En el mes de enero, la OHA recordó que durante 2021 los haitianos representaban casi el 80% de aproximadamente 130.000 migrantes que cruzaron a Panamá por este dicho lugar. En enero, sin embargo, más de la mitad de 4.700 migrantes atravesaron la selva, eran de nacionalidad venezolana. Por lo tanto, la Organización Nacional de Salvamiento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos ONSA informó que se prevé una vaguada de bajo nivel en el territorio nacional, lo que generará precipitaciones intensas en las próximas 48 horas. Mediante su cuenta en Twitter, la ONG precisó que se podría registrar acumulados importantes en algunas regiones iniciando por la región oriental y sur en las siguientes 48 horas. Posteriormente, el día sábado 26 de febrero en la región de Los Chanos, centro, norte y occidente estarían atravesando este fenómeno meteorológico. En otros acontecimientos, un total de 8 trabajadores de la salud venezolanos murieron con criterios para COVID-19 entre 30 de diciembre y 31 de enero pasado. Con lo que la cifra total de fallecidos en ese sector desde el inicio de la pandemia se elevó a 823, informó este miércoles la ONG Médicos Unidos de Venezuela. El reporte del personal de salud de los fallecidos con criterio para COVID-19 en el mes de enero reportaron siete fallecidos y uno el 30 de diciembre para un total durante todo el periodo de 823. Explicó la organización en su cuenta en Twitter. Por su parte en declaraciones para RCR el internacionalista Félix Gerardo Areñanos expresó que como Ucrania no es miembro de la OTAN no tiene un compromiso formar para la defensa. Asimismo Arellano afirmó que Putin se dio cuenta es muy fácil avanzar sin que nadie lo detenga. y la OTAN señala que como Ucrania no es miembro no hay un compromiso formal para la defensa. Bueno que se prepare el resto de las exrepúblicas soviéticas sobre todo las que están allí de frontera con Bielorrusia Letonia Litania Estonia que se prepare Polonia porque todas ellas están en frontera ya la frontera rusa llegó a Bielorrusia y a Cualania y de ahí pareciera que no hay nada que limite a Putin seguir avanzando hubo un momento muy lamentable había que negociar la paz pero mantenerse preparado para la defensa y esa es la tarea de la OTAN los tanques tienen que estar presentes para evitar el avance se debe negociar la paz lo que pasa es que Putin ha visto que es muy fácil avanzar sin nadie que lo detenga el uso de la fuerza no resuelve nada en ese sentido sostiene que será un proceso complejo y delicado para las fronteras de Bielorrusia y Ucrania porque la decisión de Putin es seguir avanzando la fuerza no resuelve nada solo genera violencia y se presume que puede haber una guerra de guerrillas es un territorio muy grande el territorio de Ucrania es aproximadamente el territorio francés es difícil poder controlar esa magnitud y bueno las fuerzas armadas de Ucrania en alguna medida estaban preparándose para un conflicto de esa magnitud no tienen las proporciones en el número de hombres en recursos militares en armamento pero va a ser un proceso complejo y repito muy delicado para las fronteras de Bielorrusia y de Ucrania porque la decisión de Putin es seguir avanzando asimismo el internacionalista afirmó que vienen tiempos difíciles para la población rusa y una gran incertidumbre para toda Europa occidental la conocemos pero pudiera cambiar el día de hoy esta tarde mañana ya la conocemos que es el libreto económico libreto que si va a afectar a Putin que ahora me imagino incrementará la represión en Rusia alegando esta guerra y vendrá una situación de mayor dificultad para el pueblo ruso pero él seguirá insistiendo en los derechos históricos en la soberanía rusa en la seguridad rusa y con eso cautiva algunos cautiva a los radicales mantiene a sus bases con el trapo rojo pero viene en tiempos difíciles para la población rusa y una enorme incertidumbre para toda la Europa oriental por otra parte del primer vicepresidente del PCOB Diosdado Cabello justificó la noche del miércoles la invasión y el ataque militar ordenado por el presidente Vladimir Putin en contra de Ucrania en su programa televisivo con el mazo Dando Cabello aseguró que la región de Donbass no es en Ucrania ese territorio no es ruso sostuvo al afirmar que Putin está cuidando sus fronteras el gobierno defiende su territorio eso es lo que está haciendo Putin y ahora tienen unos aliados y tiene un acuerdo con ellos dijo en referencia a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donnes y Lujan veamos ahora él está el congreso lo autorizó a desplegar militarmente pero está protegiendo su territorio porque ellos se están moviendo desde Ucrania para hacerle daño a la población rusa horas antes el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky había advertido que la ofensiva rusa contra su país era inminente poco después de que el Kremlin anunciara que el líder de las regiones fronterizas de Donnes y Lujan habían pedido ayuda a Moscú en un discurso televisado Zelensky afirmó que su par ruso no había respondido a su invitación para mantener conversaciones respecto al conflicto entre ambos países el mandatario ucraniano dijo además que Rusia tiene casi 200.000 soldados en las fronteras de Ucrania y miles de vehículos de combate en las fronteras de Ucrania no en territorio ruso es territorio ruso y con esta información de materia nacional pasamos a materia económica la sexta petaria se ubicó entre 13 y 19 entre el 13 el 19 de febrero en 155.40 bolívares equivalentes a 33.64 dólares para comprar 8 productos básicos así lo informó el observatorio venezolano de finanzas en su cuenta en twitter y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de su informe rcr usted usted escucha informe rcr por su 750 am puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve les estamos presentando informe rcr el compacto informativo de esta hora solo por rcr 750 am en materia internacional el presidente de rusia vladimir putin anunció una operación militar especial para proteger a donbass región del este de ucrania controlada por los separatistas y además advirtió a quien trate de intervenir que rusia está listo para tomar cualquier decisión putin también dijo que no pretende ocupar ucrania de ser una amenaza a nuestro país a nuestro pueblo debe saber que la respuesta de rusia será rápida y le dejará consecuencias que nunca enfrentará otra vez en su historia estamos listos para usar cualquier desarrollo cualquier decisión puede ser tomada nuestros planes no son ocupar ucrania no pretendemos imponernos a nadie ahí están esas son las declaraciones por su parte el presidente de eeuu joe biden asegura que el mundo obligará a rusia a rendir cuentas y avanza que aprobará este jueves sanciones severas el presidente putin ha comenzado una guerra predeterminada y provocará pérdidas catastróficas en vidas y el sufrimiento humano solo rusia es responsable por la muerte y la destrucción que cause este ataque estados unidos y sus aliados y socios responderán de un modo decisivo el mundo hará que rusia rinda cuentas afirmó el presidente demócrata asimismo la huida de ciudadanos de la capital de ucrania muchos en pánico por temor a la inestabilidad y el posible avance de las tropas rusas ha colapsado hoy jueves la circulación del tráfico en kiev relataron a efe varios testigos además agregaron que actualmente es casi imposible abandonar la ciudad debido a la acumulación de los coches y las autoridades han pedido a los ciudadanos permanecer en casa para no crear mayores atascos y con esta información de materia internacional nos vamos a materia deportiva los leones del caraca ratificaron este miércoles a jose aguacil como manager del equipo de cara a la temporada dos mil veintidós dos mil veintitrés aguacil de gran experiencia como técnico en venezuela contará una vez más con el lixon abad como coache de bateo y wilson álvarez como coache de picheo quienes lo acompañaron en ese mismo rol en la campaña dos mil veintiuno dos mil veintidós en otras noticias deportivas después del descanso por el juego de las estrellas de la nba se reanuda esta noche con la disputa de siete cadentes encuentros los arms de finns líderes de la conferencia oeste es el mejor registro de la liga con cuarenta y ocho victorias y diez derrotas visitarán a los tornes de oklahoma los cabaliers de clíver jugarán en la casa de los pixtons de detroit mientras que los celties de boston se medirán a los leds de brocklin y así finalizamos este primer compacto informativo emisión matutina los invitamos para que sigan con más de la programación de su rcr hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse rcr 750 am 2 4 5 6 5 6 7